¿Qué opina de la Ley 348? La Ley 348 es una ley planteada, promulgada por el Gobierno del Movimiento al Socialismo en la gestión de Evo Morales. Es una ley que es muy necesaria, pero sin embargo, lamentablemente, las mujeres responsables de esa promulgación, Gabriela Montaño, Susana Rivero y tantas otras, son mujeres que lo hicieron con las ONGs, hicieron esa ley, con la Coordinadora de la Mujer y otras traficantes de dinero a nombre de las mujeres, sin respetar la voz, la experiencia de movimientos y colectivos de mujeres, que no teníamos camiseta azul, pero que teníamos muchísima más experiencia que todo el movimiento al socialismo entero en la cuestión de la lucha contra la violencia machista. Entonces, es una ley que tiene más de 20 errores y es una ley que está determinando que las mujeres más pobres no accedan a justicia. Entonces, nosotras hemos pedido, en esta nueva gestión de Luis Arce, le hemos pedido al Ministro Iván Lima la reformulación, la corrección de la Ley 348, él dijo que sí, sin embargo, lastimosamente, el Ministro Iván Lima le ha dado la coordinación de esa corrección a quien cometió los errores, como es Susana Rivero. Entonces, ¿cuál es el resultado? El resultado es que no van a corregir lo que hay que corregir. Es una ley llena, llena de errores. Cuando se ha elaborado esta ley, justamente, ¿por qué cree que no le han tomado en cuenta a usted? Porque no tenemos camiseta azul, porque en Bolivia no hay democracia, en Bolivia lo que hay es una machocracia.